Saludos gente, aquí más de CinePR para traerles mi crítica de History of the Sword Wars En este documental divertido y fácil de ver se explora el origen histórico de las palabras malas así como su evolución en el tiempo y su connotación e impacto en la actualidad Esto lo hace acompañado de comentarios educativos de expertos en lingüística y comentarios divertidos de comediantes Y para rematar, adornado con imágenes y videoclips de películas y el casting perfecto de Nicolas Cage como anfitrión Tiene 6 episodios con duración de 20 minutos y cada uno es dedicado a una palabra zoe Y esto lo amo, su duración es perfecta para mí que soy una persona que como ustedes saben, amo ver películas, series, no tanto pero 20 minutos es el tiempo perfecto para ver este tipo de documental Siempre lo he dicho, las series son como relaciones a largo plazo Y si te cancelan la serie después de una temporada es como una relación tóxica que se rompe Sin embargo, una película normalmente es como un One Night Stand Buena o mala, una vez pasa, se acabó Literalmente no puedo decir los títulos de los episodios de esta serie porque si no, YouTube me desmonediza el video Así que, f*** it Estos son los episodios Número 1 Número 2 Número 3 B*** Número 4 D*** Número 5 PUS Número 6 Para solamente durar 20 minutos, cada episodio tiene mucho contenido Demasiado diría yo Pero en este caso, no es nada malo porque siempre te mantiene entretenido No necesariamente te vas a acordar de todo lo que pasa en el episodio Pero los highlights están en la madre Como mencioné, Nicolas Cage como el anfitrión es perfección Amo a Nick Cage Pero aquí pensando, creo que esta es la primera vez que critico algo de él A pesar del primer episodio ser el mejor Los demás justifican su existencia Me gustó el ángulo que tomaron con el episodio de Dick Y su origen como un sobrenombre Así como en el tercer episodio que es dedicado a B*** Y como las mujeres se han empoderado de esa palabra History of the Swear Wars Es una serie que les recomiendo Super funny Super divertida Con mucha, mucha, mucha información Muchos clips de películas Que es otra de las cosas que me encantó Ver a Nicolas Cage Es una serie sencilla Puedes ver un episodio Después ver el otro O te puedes sentar en la misma duración de una película De dos horas A ver todos los episodios Y no te sientes que pierdes ningún tipo de tiempo Y lo mejor es que como en las películas No se siente que te tienes que comprometer A tener una relación a largo plazo Sino un one night stand Esto es lo mismo que pasa con Love, Death and Robot Que al ser cortometraje Antalógico No se siente que tienes que tener un commitment Y uno se disfruta incluso más El sentarse a ver cada uno de estos episodios De 20 minutos Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy a History of the Swear Wars Una B Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima PODE ¡Suscríbete a nuestro canal!